Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nos encontramos en la Colonia Fiderpal, aquí en Ujopan de León, Oaxaca. Para mostrarles la construcción de la Iglesia de San Juan Pablo II, con la finalidad de que puedan apreciar cómo está quedando esta hermosa obra, ya que es un sueño de Monseñor Teodoro Enrique Pino Miranda. Monseñor Teodoro 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 Monseñor Teodoro